En el video anterior definimos lo que es una serie de Taylor y una serie de McClurin y mostramos cómo encontrar los coeficientes de este tipo de series. Dijimos que c sub n es igual a la derivada enésima evaluada en a sobre n factorial de la función que utilizamos precisamente para formar la serie de Taylor o de McClurin. Vamos a continuación a usar este resultado para formar una serie de Taylor centrada en este valor en pi y usando la función seno de x. Seno de x es una función que tiene derivadas de todos los órdenes y es por ello que podemos emplearla. Esta es la expansión general de una serie de Taylor y vamos a utilizar esta tabla que nos va a permitir ordenar el trabajo de derivación y evaluación de cada una de las derivadas y de la función como tal. Aquí primero tenemos a la función evaluada en a, en este caso evaluada en pi. Luego tenemos la primera derivada evaluada en a, luego la segunda derivada evaluada en a y así todas las derivadas. Nosotros solo vamos a utilizar 6 derivadas. Es imposible tener infinitas derivadas. Con estas 6 derivadas lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una ley de formación para los coeficientes de nuestra serie de Taylor. Veamos entonces cómo sería. Tenemos n que va desde 0 hasta 6. ¿Qué significa este 0? Aquí tenemos derivada de orden 0. La derivada de orden 0 es algo que no existe. Con eso nos estamos refiriendo en realidad a la función. Ya lo habíamos explicado en el video anterior. Luego tenemos la derivada de orden 1, de orden 2, etc. Hasta llegar a la derivada de orden 6. En esta primera columna vamos a escribir la función y luego las derivadas. Y en la segunda columna vamos a evaluar a la función primero y luego a cada una de las derivadas en este valor a que ya sabemos es pi. Comencemos entonces. Se tiene primero la función que es seno de x. Evaluemos la función en pi. Seno de pi. ¿A qué es igual el seno de pi? Seno de pi es igual a 0. Recuerden, seno de 0, seno de pi y seno de 2pi siempre esto es igual a 0. Pi en la calculadora es lo mismo que 180 grados. Si la tienen en modos radianes pueden utilizar el pi y van a encontrar este resultado. Vamos ahora con la primera derivada. La derivada de seno es coseno. Evaluemos a coseno en pi. El resultado de coseno de pi o coseno de 180 es menos 1. Derivemos a coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces evaluemos a menos seno en pi. Seno de pi es 0. Y aquí tenemos un menos. Esto es lo mismo que tener un menos 1. Menos 1 por 0 nos da 0. La derivada de menos seno. La derivada de seno es coseno. Pero como tenemos este menos entonces tenemos menos coseno. Evaluemos a menos coseno en pi. El coseno de pi es 1 negativo. Y como tenemos este menos utilizamos ley de signos. Menos por menos da más. Entonces nos queda 1 positivo. ¿Cuál es la derivada de menos coseno? La derivada de coseno es menos seno. Pero como tenemos este menos menos por menos nos da más. O sea que obtenemos seno. Evaluamos a seno en pi y obtenemos 0. La derivada de seno es coseno. Vamos a evaluar a coseno en pi y obtenemos menos 1. Y la derivada de coseno ya sabemos es menos seno. Evaluamos a menos seno en pi y obtenemos 0. Ahora sí vamos a utilizar estos resultados para escribir nuestra serie. Comencemos entonces f de a. ¿A qué es igual f de a? F de pi a cero. Entonces escribimos cero. Luego tenemos la primera derivada evaluada en a. Esa primera derivada evaluada en a es este menos 1. O sea que tenemos más menos 1 que multiplica a x menos a. Pero a ya sabemos es pi. Miren aquí lo tenemos. Entonces x menos pi. Luego se tiene la segunda derivada evaluada en a. La segunda derivada evaluada en a es cero. O sea cero que multiplica a x menos a. O sea x menos pi al cuadrado sobre 2 factorial. Luego que se tiene la tercera derivada que es 1 evaluada en a. Obviamente cuando hable de primera derivada segunda derivada ya son las derivadas evaluadas en este valor pi. Esto que multiplica a x menos pi elevado a la 3 sobre 3 factorial. Ahora vamos con la cuarta derivada o sea cero que multiplica a x menos pi a la 4 sobre 4 factorial. Luego vamos con la quinta derivada que es menos 1. Entonces más menos 1 que multiplica a x menos pi a la 5 sobre 5 factorial. Y por último tenemos la sexta derivada que es cero que multiplica a x menos pi a la 6 sobre 6 factorial. Esto es cero. Esto también es cero. Cero sobre 2 factorial es cero y cero por x menos pi al cuadrado. Nos da cero. Esto también es cero. Y esto también es cero. En realidad lo único que nos queda es menos 1 que multiplica a x menos pi, 1 sobre 3 factorial que multiplica a x menos pi al cubo y menos 1 sobre 5 factorial que multiplica a x menos pi a la 5. Escribamos eso. Menos 1 por x menos pi se puede escribir como menos x menos pi. 1 por x menos pi nos queda x menos pi y por signos podemos dejar este menos acá. Luego tenemos 1 sobre 3 factorial que multiplica a x menos pi al cubo. 1 por x menos pi al cubo es x menos pi al cubo simplemente y dejamos el 3 factorial. Y aquí tenemos más por menos nos da menos 1 por x menos pi a la 5 es x menos pi a la 5 y esto sobre 5 factorial. ¿Será que es posible deducir el término siguiente? Veamos que sí. Aquí tenemos menos, más, menos. Entonces vamos a tener aquí un más. Luego tenemos x. Gracias. 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 Gracias por ver el video.